Buenas tardes, Inge. Déjame registrar el día de hoy. A ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Cuéntanos, Carencita, ¿qué les...? Les tenía preparado una presentación. Estuve revisando las clases que han tenido estos días y pensaba reforzar un poco algunos conceptos y que realicen un pequeño taller. Ya, sí. En el sílabo también estaba considerado, no sé si para este par o para el siguiente, el tema de la creación del disco de color de Newton. Ah, lo del... Sí, sí, estuve leyendo, pero pensaba, como recién estaba empezando con algunos conocimientos base, por eso no les puse para esta semana, pensaba ponerles ese tipo de cosas para la siguiente. Excelente. Entonces, le ponemos hoy día refuerzo de... ¿de qué sería? De lo que han estado viendo de los enlaces no covalentes y de la teoría. No covalentes y teoría de repulsión. Exacto. Y aquí le ponemos PAE. Este sería el primero, ¿no? ¿Cierto? PAE 1. Sí. Muy bien. Sí, ya registraron la asistencia, chicos. Sí, ya están registrando la asistencia. Bien. Ya, pues, entonces, Karencita, todo tuyo. Yo apago mi cámara y les sigo acompañando, les sigo escuchando a ver qué. Ya, ok. Deme un momentito ya para organizarme. Deme un ratito, chicos. Bien. Bien. Gracias. 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 ¿Qué es la geometría molecular? Voy a preguntarle a alguien ya. A ver, voy a escoger a alguien. Marco, Marco Vinicio. ¿Qué es la geometría molecular? Buenas tardes, ¿me escucharon? Sí, sí, te escucho. Me dijo acerca de la geometría molecular, ¿verdad? Sí, ¿qué es la geometría molecular? Bien, la geometría molecular sería como los ángulos que forman las moléculas. Pues, digamos, de 180, las de FF3, por decirte. Y así hay otros como los de FF2 que tienen dobles de enlace. Te escucho súper entrecortado. No sé si soy solo yo. No, es que sí. Ah, ok. No, no, no hay problema. No te preocupes. Entonces, le hago la pregunta a Pamela. ¿Ya? A Pamela Guamán. ¿Qué es la geometría molecular? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, bueno. La geometría molecular, ¿se podría decir que es la forma tridimensional de los átomos que forman? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Pamela. Sí, básicamente eso ya. La disposición de los átomos en una molécula, ¿ya? Ok. Continuemos. Listo. Entonces, ustedes ven tres cuadritos importantes que yo les estoy mostrando ahí respecto a la geometría molecular, que generalmente son las tres partes que más se analizan, digamos, de respecto a este tema. La teoría de Lewis, la geometría electrónica y la geometría molecular. Listo. Les voy a compartir el pizarrón para explicarles un poquito más a detalle esto. Ok. 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 Y creo que no se comparte todavía. Ya, ok. Ya se está viendo, ¿verdad? A ver, entonces estamos hablando de la geometría molecular, ¿verdad? Generalmente, a veces solemos confundir cuando escribimos las moléculas o algún compuesto. A veces pensamos que, por ejemplo, les voy a escribir este, el bromo. O el, si el bromo 2, o pongámosle otro. Cloruro de bromo, pongámosle ya. Pongámosle este. Ok, que es el cloruro de broma. Y el agua. Muchas veces suele pensar que, como digo, bueno, aquí tengo dos moléculas. ¿Cuántas moléculas tengo? Un, dos, tres. Tres átomos, ¿ya? Y acá también tres, que se van a comportar igual, que van a tener la misma forma, ¿no? Pero son diferentes. Por ejemplo, este tiene esta ubicación, que tiene una ubicación lineal. Y el agua tiene esta ubicación. ¿Sí? Que es por lo que les mencionaba de la teoría de repulsión de los... Por lo que les mencionaba, que solemos pensar por lo que decimos, tenemos tres átomos aquí, tenemos tres átomos acá. Entonces, se deben ver igual, pero son diferentes. Esto es debido a la estructura o la composición de cada molécula. Es diferente, ¿ya? Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿A qué teoría se debe esto, chicos? Vamos con... Michael... Ah, no, Michelle Alejandra. Bueno, hasta ahora si me escuchas. Sí, sí, te escucho. Ya. Esto es por la teoría de los enlaces. Sí, la teoría de repulsión de electrones, sí, es correcto, ¿ya? ¿Qué nos dice esta teoría? Esta teoría nos explica, o sea, cómo los enlaces se van formando, depende al compuesto, también tomando en cuenta la electronegatividad y los pares de electrones enlazantes y no enlazantes de cada dato. Ya, muy bien. Prácticamente lo que nos decías, ya, pero para complementar un poquito, es que nos va a crear, no sé, una distribución tridimensional, de tal modo que digamos que la repulsión entre los pares de electrones va a ser la mínima, ¿ya? Es decir, que entre más alejados estén, mejor. Eso prácticamente te dice la teoría. Por ejemplo, si yo tengo una... A ver... Ya. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, esta monícola. El monícola. Hay una serie de reglas aquí que, por lo que yo vi, ya revisaron con el doctor. Pero, ¿qué nos dice? No es cierto, si yo tengo estos pares de electrones libres, va a ejercer esto una presión para mis otras moléculas. Entonces, generalmente yo no tengo una noción de cómo se ubica una molécula, a menos que ya la he estudiado, ¿no es cierto? Pero también puedo hacerme, respecto a estas características que nos da la teoría, puedo hacerme una idea general de cómo se podría ubicar. Porque generalmente las moléculas siempre tienden a que haya la menor cantidad de repulsión, que es la teoría, esta teoría que generalmente nos puede dar, ¿ya? Listo. Entonces, respecto a lo que les decía de las tres características, voy a borrar esto. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la geometría molecular, pero de las características más importantes, que sería aquí la de... Pongamos la de Lewis, ¿ya? La de Lewis. Bueno, a ver. Vamos a poner la de Lewis. Vamos a hablar... Ok. Ya, vamos a hablar también de la geometría... ...crónica. Ok. Y de... ...ya moléculas. Y les voy a poner como ejemplo una molécula, ¿ya? Vamos a hablar de él... Vamos a hablar del cloruro de belilio, ¿ya? Entonces, si yo tengo el cloruro de belilio... Según nuestra estructura de Lewis, ¿cómo sería? Voy a tener un átomo central... La geometría electrónica y vamos a tener ya la geometría... La geometría molecular, les decía. Entonces, si yo pongo como ejemplo, no sé, el cloruro de belilio, ¿no es cierto? Les estaba indicando eso. ¿Cómo sería la estructura de Lewis? Tengo un átomo central... ¿Cuántos pares de electrones tengo, chicos? Chicos... A ver, Adriana, ¿cuántos pares de electrones tengo? Dos. Sí, muy bien. Entonces, esto tienen que siempre ubicarles. Tengo dos pares de electrones, ¿ya? Eso me dice en la estructura de Lewis. Estos de aquí, que están compartiéndose, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso me indica prácticamente la... La estructura de Lewis. ¿Qué me indica la geometría molecular? Por lo general, podemos decir, no sé, que... Como tengo dos pares de electrones, estos se van a ubicar lo más alejados que se puedan entre sí. Entonces, ¿de qué forma se ubicarían los más alejados? De forma lineal. ¿Ya? Entonces, ya como les mencionaba, aquí va a estar mi átomo central. Mis pares de electrones. Y mis dos cloros, ¿no es cierto? Entonces, esto va a darle ciertas características a cada molécula. ¿Por qué será importante que el... O bueno, que cada molécula tenga ciertas características? ¿O por qué será importante estudiarlas? ¿O por qué estamos hablando de esto, Alex Cholango? Sí está, no está. Creo que no está. Ok. ¿Melanie? Sí, nos servía saber su estructura para... Ya que nos ayudaba también a conocer las propiedades y para formar de mejor manera lo que son los componentes estructurales en las células y en los tejidos y así hacer más componentes. Sí, muy bien, Melanne. Prácticamente eso. Por ejemplo, yo o nosotros... Para nosotros es importante estudiar este tipo de estructuras porque nos da la oportunidad primero de entender cómo podrían darse o formarse reacciones futuras y también porque les da ciertas características a nuestras sustancias. Entonces, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante estudiar esto. Como les di... Les voy a mostrar las diapositivas. Dime un minuto. Entonces, ustedes van a tener algunas formas dependiendo que puede ser lineal. Puede ser trigonal plana, trigonal piramidal y ahí pueden ver algunos ejemplos. Por ejemplo, yo les estaba hablando en este caso del cloruro de berilio, pero en este caso podemos observar en la imagen está el CO2, ¿no es cierto? Como les dije, siempre van a tratar las moléculas, según la teoría que nos menciona, de estar lo más alejados posibles. ¿Ok? Ya. Vamos a volver al biserrom. Ok. Ya se está compartiendo, ¿ya? Entonces, como nos estaba mencionando su compañera Melani, es importante estudiar prácticamente cómo están ubicadas las moléculas y sus interacciones, ¿ya? Porque esto nos permite detectar las propiedades químicas que podría tener, así como relacionar posibles reacciones que podríamos hacer al futuro. Entonces, cuando yo vea esta molécula con esta molécula, puedo tener una idea de qué producto me daría, ¿ya? Entonces, disculpa, Karen, ¿puedo hacerte una pregunta? Ah, sí, dime. Sí, disculpa, no me quedó claro bien en lo que se diferencia de geometría electrónica y la molecular. ¿Me podrías dejar, por favor? Sí, déjame borrarle ya, porque aquí creo que se me borró. Ya te explico. Un minutito. Un minutito. No se borra. Ok, verás, la geometría electrónica me puede decir por qué, o sea, por qué los pares de electrones van a estar más alejados ya. Y la geometría molecular me va a decir que puedo tener mis pares de electrones que pueden ser enlazantes o no enlazantes. ¿A qué me refiero con enlazantes? Por ejemplo, te voy a poner como ejemplo el amónico que les estaba poniendo. Entonces, verás, en mi geometría molecular, yo les decía, en Lewis ya sé. Ok, identifiqué, ubiqué los enlaces, listo. En mi geometría electrónica, bueno, ya, en la de Lewis, como les mencionaba, yo ubiqué mis pares de electrones, ubiqué mis estructuras, tengo mi átomo central, el berilio, tengo dos pares de electrones y el cloro a cada lado, ¿no es cierto? En mi geometría electrónica, ubico el átomo central, los pares de electrones y los compuestos. Prácticamente me indica, podemos deducir los pares de electrones que van, o sea, que siempre van a estar los más repulsivos. Por ejemplo, su estructura prácticamente, les estás poniendo ya. En este caso es lineal, puede ser trigonal plana, trigonal de las que les mostré en la diapositiva. Y en el caso de la molecular, más se enfoca en mis pares de electrones que pueden ser enlazantes o no enlazantes. En este caso yo tengo aquí, en esta molécula, un par de electrones no enlazantes. Esto, ¿en qué me ayuda? Me puede ayudar a deducir, aunque yo no conozca la molécula, cómo más o menos se va a ubicar. Porque, como les digo, en este caso va a haber cierta presión, porque yo podría decir, bueno, yo no he estudiado nunca el amoníaco. Y podría decir, no sé, que se ubica de esta forma. Que no es correcta, ¿no es cierto? Digamos que yo nunca la he estudiado y digo, bueno, yo me imagino que esta molécula se ubica de esta forma, pero no en realidad. Y eso es lo que me ayuda a entender la geometría molecular, que como yo tengo aquí estos dos pares enlazantes, va a ejercer cierta presión que hace que mis enlaces no se ubiquen de esta forma, si no se ubiquen de esta forma. ¿Sí me entendiste? ¿Quién me preguntó? No me acuerdo. ¿Melanie fue? ¿O Michelle? Fue Adriana. ¿Alena? ¿Quién me preguntó? No te veo. Yo Adriana Muñeca. Ya, ¿te quedó más claro? Adriana. Creo que se fue. Ok. ¿Alguien? ¿Estás o no estás? A ver, Carol, ¿me puedes indicar si Adriana no está? ¿O qué pasó? Sí está, pero a lo mejor tiene problemas con el internet. Ok, bueno, creo que te quedó más claro. ¿Sí, verdad? Sí, muchas gracias. Ya, de nada. Entonces, estábamos hablando de por qué es importante, creo que nos dijo Melanie, si no me equivoco, que estudiar este tipo de estructuras y sus interacciones, como les vuelvo a mencionar, es muy importante porque nos va a permitir deducir las reacciones posibles y también nos permite entender las propiedades químicas que adquieren las sustancias, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, sí es importante estudiar las interacciones. Ya. Vamos a hablar un poco de los estados de la materia dentro de esto, ¿ya? Principalmente hablemos de sólido, líquido y gas, porque también hay plasma, ¿no es cierto? Ya, pero sólido y líquido y gas. Ok, ya. Dentro de estos tres estados van a tener diferentes características. Por ejemplo, los sólidos que tienen una forma definida, los líquidos se van a adaptar, ¿no es cierto?, a la forma en la que los contienen en unos recipientes que están, y el gas que tiene una, no se adapta, ¿no es cierto?, o puede estar contenido en un recipiente, pero no es que adapta la forma exacta, ¿no es cierto?, porque va a estar bastante disperso sus moléculas, ¿ya? Por ejemplo, hablemos dentro de esto de la energía cinética. ¿Ya? Los sólidos, como están tan compactos, sus moléculas no van a poder moverse de tal forma de que su energía cinética va a ser súper bajita, ¿ya? Porque van a estar súper juntitos. En el líquido va a pasar un poco diferente, como ya hay mayor espacio entre las moléculas, mayor espacio intermolecular, ya puede haber cierto movimiento, y en el gas es el movimiento mucho, mucho, mucho más fuerte, porque las moléculas están súper separadas, ¿ya? Una característica de esto. De otra característica podemos hablar de la energía de cohesión, ¿ya? ¿Cómo serán los sólidos? La energía de cohesión, ¿cómo serán los sólidos? Y en Cristian, Cristian Alexander, ¿cómo será la energía cinética? Perdón, la energía de cohesión, en base a lo que mencioné de la energía cinética. ¿No está Cristian? Vamos con Andrea, ya. Andrea Carolina. Sí. Estas son fuerzas intermoleculares de atracción que mantienen unidas unas moléculas con otras. Ya, perfecto, pero ¿cómo será en los líquidos? En los sólidos y en los gases. ¿Cuál va de mayor a menor? En los líquidos, a ver, sería de menor a mayor, sería entonces gas, sólido y líquido. Ya, entonces, a ver, ¿cuál me dices que para ti es mayor y cuál va a ser la energía de cohesión mayor? A ver, aquí tú me dices, ¿verdad? Perfecto, correcto eso. Luego sería en los líquidos y en los más débiles serían en los gases, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo sería tú mismo, por favor? ¿Cómo sería el volumen en los sólidos, líquidos y gases? El volumen, ahí, sería al revés. ¿Por qué? A ver. Yo lo mencioné hace un ratito, el volumen. Estábamos hablando justo del volumen, del espacio, de cómo ocupaban las moléculas. ¿Sí te acuerdas? Que estaba mencionado justo de que las moléculas estaban como que más unido. En el uno estaba… ¿qué característica tenían los líquidos? Estaban más separadas. Sí, pero estos, ¿a qué se adaptan? O sea, ¿tienen una forma definida los líquidos o no? Los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que les contiene. Exacto, ¿y en el caso de los sólidos? Ese sí se podría decir que tiene una forma… Definida, ¿no es cierto? En el caso de los gases, este va a estar, digamos, de forma específica. Muy bien, ya, tú mismo, Andrea. ¿Por qué tenemos… yo estoy hablando de las interacciones moleculares, de las características de las moléculas ya? ¿Qué pasa para que los sólidos y los líquidos y los gases tengan esas características? ¿Por qué los sólidos son las moléculas tan juntitas? ¿Por qué los líquidos son más separadas y los gases aún más dispersos? Por las fuerzas intermoleculares. Perfecto, exacto, muy bien, a eso quería llegar. Tú me hablas de las fuerzas intermoleculares. Yo te digo, ¿y qué son las fuerzas intramoleculares, Andrea? Porque tú me mencionaste las intermoleculares, pero yo te digo, ¿y por qué no? ¿Qué son las intramoleculares? A ver, las intramoleculares. ¿Son fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico? A ver, ¿cuál me estás diciendo? ¿intra o intermoleculares? Intramoleculares. Ya, tú me dices que debo romper, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia con las fuerzas intermoleculares, entonces? Las fuerzas intermoleculares actúan sobre distintas moléculas y también atraen o repelen. Muy bien, correcto. Entonces, ¿cuál será más fácil de romper, las fuerzas intermoleculares o las intramoleculares? ¿Las intramoleculares? Sí, perfecto. Por ejemplo, un ejemplo súper común, digamos, yo voy a hervir a, no sé, café o agua, digamos, lo más sencillo. Digamos, tengo un recipiente. Muchas gracias, Andrea. Ya, entonces yo tengo mi recipiente y digamos que yo pongo a ebullir, ¿no es cierto? Mis moléculas van a ir escapando. Es decir que las interacciones que habían aquí entre ciertas moléculas fácilmente se rompieron, ¿no es cierto? Esto es algo que hacemos todos los días, ¿no es cierto? Porque supongo que todos en la mañana calentaron agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con las fuerzas intermoleculares, intramoleculares, no es cierto? Yo no hago todos los días una electrólisis o separo mis moléculas, separo mi molécula de agua, ¿no es cierto? Esto podría ser en una práctica o en un laboratorio, ¿no es cierto?, determinado. Pero no es algo que hago todos los días. Entonces, como nos mencionaba Andrea, prácticamente las fuerzas intermoleculares, digamos, son más fáciles de romper de lo que son las fuerzas intramoleculares. En este caso nos vamos a enfocar en estudiar las fuerzas intermoleculares ya, el día de hoy. Y aquí hay varios tipos. O varios que podemos estudiar. ¿Cuáles pueden ser alisomucliza? Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, a ver, puede ser la fuerza ion-dipolo, el ion-ion. Ya. Y, ¿perdón? ¿Cuál más digo? También las fuerzas del dipolo inducido. London, ¿no es cierto? A ver, vamos con la… voy a poner las dipolo-dipolo. ¿Qué tal que estás haciendo? Las dipolo-dipolo inducido. Carga-carga. Este también puede ser. Y pongamos las fuerzas de dispersión ya. Las fuerzas de dispersión o también se llaman las de London. ¿Qué tal? Vamos a hablar de estas primero ya. ¿Qué son las fuerzas dipolo-dipolo Anderson-Ortega? ¿Sí? ¿Sí, sucesita? Sí. Las fuerzas dipolo-dipolo podríamos decir que es la atracción electroestática que existe desde el polo molecular positivo y negativo. ¿Puedes repetirme? Te escucho un poquito entrecortado, por favor. O sea, decía que son la… Esta es la fuerza intermoleculares que consiste mayormente por atracción electroestática de entre los polos moleculares, tanto positivo como negativo. Sí, correcto. Por ejemplo, digamos, no sé, yo voy a poner esta molécula metanol, ya. Para que se entiendan un poquito mejor. Digamos que tengo mi molécula de metanol, mi oxígeno que tiene sus pares de electrones libres. Ahí y este. Ya. Como el oxígeno tiene pares de electrones libres, yo tengo aquí una nube de carga que es negativa, ¿no es cierto? Y aquí tengo una nube de carga que es positiva. Entonces, digamos que yo tengo un vaso de precipitación y están mis moléculas de etanol. ¿Cómo van a interactuar? Entre polo positivo y negativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo mi polo negativo, mi polo positivo. Y van a interactuar de esta forma. Entonces, como les mencionaba, si yo quiero, no sé, cambiar de estado de líquido a vapor y tengo etanol, le someto a cierta cantidad de calor, lo que va a hacer es que se van a separar, ¿no es cierto? Pero siempre van a interactuar entre polos positivos y negativos. Ya. A ver, les termino de dibujar acá. ¿No es cierto? Ok. Básicamente en esto consisten nuestras interacciones dipolos-dipolos, ¿ya? Es decir, se forman estructuras con cargas parciales. Como pueden ver ustedes ahí, las cargas positivas y negativas. Y se van a dar pequeñas interacciones entre estas, ¿ya? Entonces, si yo quiero pasar de un estado a otro, mis moléculas tienen que vencer estas fuerzas o interacciones, ¿ya? Después, la dipolo y dipolo inducido, ¿cuál es la diferencia con esta de dipolo-dipolo? Fabián, Tipán. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Te escucho. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la dipolo-dipolo y dipolo inducido? La dipolo inducido, no es cuando se da entre dos moléculas que tienen igualmente dos polos diferentes. Constan con un polo negativo y un polo positivo. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Sí. La diferencia. ¿Se da entre una molécula polar y una polar, el dipolo inducido? Ajá, perfecto. Ya, a ver, pongámoslo aquí, ¿ya? Aquí la característica, insuido, es porque voy a tener una molécula polar, chicos. Ya, entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo, voy a ponerles cuáles pondré. Creo que metanol mismo. O, déjame borrarlo. Ya, entonces, digamos, yo tengo una molécula polar. Pero, ¿cómo yo, cómo se induce, no sé, como yo tengo mis pares de electrones aquí? Digamos, tengo mis electrones aquí, digamos que tiene una leve carga negativa, ¿no es cierto? Y yo tengo, no sé, un compuesto que tiene una carga bastante positiva. Lo que va a hacer es que va a empujar a estos electrones. Ah, no, perdón, carga negativa mismo. Pongámosle de ejemplo para que me tenga mejor. Digamos el flúor, ¿ya? El flúor es un compuesto bastante electronegativo. Este tiene una carga súper, una nube de carga súper negativa, ¿no es cierto? Por su electronegatividad. Entonces, lo que va a hacer es empujar a estos electrones. Porque se repelen, ¿no es cierto? Negativo y negativo. Se repelen, va a empujarlos más acá. Esto va a hacer que aquí se dé una leve carga positiva. Leve, ¿ya? Y aquí se dé una leve carga negativa. Porque el flúor, al tener su electronegatividad tan fuerte, va a empujar a estos electrones hasta acá. Esto va a hacer que haya aquí una interacción. Bueno, porque se formó un polo positivo aquí, aunque sea pequeño. En comparación a este polo negativo, ¿ya? Eso básicamente es lo que va a hacer en las interacciones dipolo-dipolo inducido, ¿ya? Dentro, lo que les mencionaba del dipolo-dipolo, hay unas fuerzas muy, muy importantes, que son los puentes de hidrógeno. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? A ver. Grace, Santos. Son interacciones no covalentes, donde tenemos un grupo donador y un grupo aceptor. Ya, pero ¿qué más? O sea, ¿entre qué compuestos se dan? Entre... O sea, es que es entre 1H, que es el grupo donador, y el aceptor, que vienen siendo esos electrones libres. Ya, pero ¿todos los puestos puede ser de cualquier compuesto, cualquier aceptor, o hay algo en particular por ahí? Entre compuestos particulares. O sea, que sean no covalentes. Ya, pero ¿entre qué compuestos? Entre el oxígeno y el hidrógeno. Solo entre el oxígeno y el hidrógeno, o sea, no... en otros compuestos no... Ya tenemos el oxígeno y el hidrógeno, también la amina. A ver, ok. El descarbonino. Tiene la idea, ya. Pero prácticamente los puentes de hidrógeno... Gracias, Grace. Los puentes de hidrógeno es la generación de enlaces dipolo-dipolo entre, digamos, el hidrógeno y compuestos como el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, que tienen alta electronegatividad. Ya, básicamente eso. Y a ver, voy a dibujarles aquí, por ejemplo, un ejemplo muy claro, la molécula de agua, ¿no? Están los puentes de hidrógeno. Ok. Ya, entonces lo que yo voy a tener, tengo cargas parciales definidas, ¿ya? O cargas de que van a ser que un átomo tenga una carga o una nube electrónica positiva y una nube electrónica negativa, lo que va a causar que tengamos lo que es una polarización. O sea, una polarización, es decir, que estos dipolos, entre positivo y negativo, interaccionen buscando una carga diferente, o sea, los positivos con los negativos. ¿Sí? Por si acaso tienen una pregunta hasta ahí, no les he preguntado. No, voy a preguntarle a alguien. Henry, Alexander, ¿tienes alguna pregunta? ¿Todo te ha quedado claro? Sí, sí me ha quedado claro. Ya, algo que me gustaría comentarles, ¿no? Como un hecho bastante interesante de los puentes de hidrógeno. ¿Alguien sabe qué importancia tiene? Alguien tiene una pregunta. Lili. Sí, ¿sí? ¿Será que me puedes ayudar repitiendo de nuevo lo de la diferencia entre el dipolo-dipolo y el dipolo-inducido? ¿Por qué no me tengo metido? Ya, ok. Explico, no te preocupes. Déjame moverle un poquito para acá. Ok. Les estaba mencionando. Yo tengo, digamos, una interacción dipolo-dipolo. Es decir, que tengo, digamos, les puse ese ejemplo del metanol. Tengo en un vaso mis moléculas, bueno, etanol líquido, ¿no es cierto? Entonces, lo que van a hacer es que se van a formar pequeñas cargas entre la… o van a buscarse, por decirlo así, mis cargas positivas con mis cargas negativas. Entonces, yo les dibujo aquí la estructura. Yo sé que aquí tengo mi carga negativa por los pares de electrones libres del oxígeno. Y aquí, por tanto, tengo mi carga positiva. Entonces, las moléculas van a relacionarse aquí con mis moléculas, mis positivas con las negativas y mis moléculas negativas con las positivas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí las cargas ambas son polares, ¿no es cierto? Ambos compuestos son polares. Pero, ¿qué pasa con el dipolo-dipolo-inducido? Es que yo no tengo una molécula polar. Tengo una molécula apolar, ¿me entiendes? Es que no tiene una carga positiva ni negativa. En este caso, va a tener una leve carga negativa por los pares de electrones que tiene ahí. Entonces, si yo junto un compuesto apolar con un compuesto que tiene bastante electronegatividad, como en este caso el flúor, lo que va a hacer es que va a dispersar las cargas o las pequeñas cargas negativas a un ladito porque se repelen, ¿no es cierto? Tengo una carga negativa y una carga negativa. Esto va a hacer que como mis pares de electrones se muevan levemente, me va a crear, ¿de dónde se movieron? Me va a crear una carga positiva. Y se va a hacer una interacción entre esta pequeña parte positiva que quedó aquí, mi pequeña nube electrónica, porque aquí si yo dibujo la nube electrónica, aquí va a ser pequeñita, súper pequeñita. A ver, les voy a poner con azul. Va a ser algo así, ¿ya? Les voy a dibujar acá. Y esta va a ser mi nube electrónica negativa y este mi nube electrónica negativa. De esta forma ya. Pero ¿por qué aquí se hace positiva? Porque no tenía ningún tipo de carga, porque es un compuesto apolar. Debido a la repulsión que hay entre esta carga y los pequeños electrones que tiene este compuesto. Entonces, como le está pasando a un lado a mis electrones, esta parte me va a quedar con carga positiva. ¿Sí me entiendes? Tengo un compuesto apolar. En este cargo tengo compuestos apolares. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Lili, creo que era. Ajá, sí, está mucho más claro. Gracias. Qué bueno. Listo. Ya, y les iba a mencionar algo que me parece importante. ¿Alguien sabe qué factor importante tienen, no sé, los puentes de hidrógeno en el aspecto ambiental? ¿Por qué serán importantes? ¿O qué cará... O denme alguna característica. ¿Alguien sabe, tiene una idea o se le viene a la mente? ¿Por qué ayudan a disolver sustancias? No, no. ¿Qué importancia tiene a nivel ambiental? Ya, estas características que tienen los puentes de hidrógeno. Digamos, voy a preguntar a alguien por si acaso sepa. Isaac. ¿Andrés? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ya. La verdad, no sé, me ocurre algo concreto, pero imagino que puede ser para, no sé, disipar alguna sustancia en las aguas, aguas residuales o algún tipo de sustancia contaminante. No, 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 no. Verás, esta característica que tiene el agua o por los puentes de hidrógeno que forman hace que haya o permite que haya vida en la Antártida. Porque no sé si dan cuenta. ¿Qué pasaría si el hielo no estuviera en la parte superficial? A ver, ¿alguien me hace la mano? Déjenme ver quién me hace la mano. Michelle. Si, nada más no recuerdo, la importancia era que por puentes de hidrógeno se forman las biomoléculas, como las proteínas y el ADN. Sí, que es una característica importante, sí, pero digamos, yo les pregunto a nivel ambiental, ¿qué importancia tiene esto? No tienen una idea, a ver, Anderson, Ortega. La verdad no se me ocurre nada ahorita. Ya verás. Ok, no hay problema, verán. ¿Qué pasaría si el hielo no estuviera en la parte, o en la capa superior en la Antártida y digamos que está en la parte de abajo, no? Que no fuera al revés. No habría vida, pues, chicos. ¿Qué pasaría si yo no tuviera hielo en la parte superficial, sino en la parte de abajo? No habría vida, no, no es cierto. A ver, ¿qué me dice? Voy a preguntarle. A ver, ya participó. Ah, Fabián. No, ya participó. A ver, le voy a preguntar a alguien, chicos. Ya les di una pista ahí. Jonathan Rosero. ¿Sí me escuchas? Sí. Podría ser, bueno, como no va a haber vida, básicamente no estarán los osos polares, los pingüinos, podríamos decir. Ya. ¿Qué pasa, o qué característica tiene el agua cuando es sólida? ¿Qué pasa con su densidad? ¿Es mayor o menor? Es menor. ¿Por qué? Porque como es, como el hielo es como que algo sólido, entonces. Porque tenemos un incremento de volumen, ¿no? Sí. Eso hace que su densidad sea menor. Y por eso el hielo se ubica en la parte de arriba, en la parte de abajo. Y como les mencionaba, si yo no tuviera esa característica, o si el agua no tuviera esa característica, pues no había vida, porque todo se congelaría para abajo, ¿no es cierto? ¿Sí les queda claro? ¿No sabían eso? Es muy interesante. Igual, otra característica que yo veo de los puentes de hidrógeno, no sé si se han fijado a veces que los mosquitos en el agua, como que parece que están patinando. ¿Sí han visto alguna vez? Bueno, es una característica, ya, los puentes de hidrógeno que forma el agua, le da una característica que se llama tensión superficial. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros colocamos nuestra mano, como nosotros ejercemos bastante fuerza, rompemos esa tensión superficial. Y es fácilmente que nuestra mano entre al agua. Pero como los mosquitos tienen, digamos, una fuerza súper mínima, o sería muy difícil que puedan romper esa tensión superficial, se les da esa característica, o sea, que me parece a mí muy linda, que parece que estuvieran patinando, ¿no es cierto? Ya. Voy a borrar esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, mientras yo borro esto, chicos? ¿O les quedó claro? Joana, ¿te quedó claro todo? Joana Solís. Sí, hasta ahorita sí le estoy entendiendo. Ok, ya. Vamos a hablar entonces de la última, que son las fuerzas de dispersión, ya. Lo que se llaman las de Londo, ya. ¿Qué son las fuerzas de dispersión, o las fuerzas de Londo? Eh, Katerine, Joana. ¿Estás ahí? No está Lenin Pailacho Pailacho, creo que sí pronuncié bien Sí, aquí estoy, sí se me escucha Ya, ¿qué son las fuerzas de dispersión o llamadas también fuerzas de London? A ver, bueno, las fuerzas de dispersión o de London vendrían haciendo como, bueno, existen las interacciones o momentos dipolares Ya, ¿qué características tienen las moléculas en este caso, en las fuerzas de London? ¿Son polares o son apolares? Son polares ¿Seguro? Acá me voy, chicos, ya revisaron esto ustedes Se fue el chico que me estaba ayudando ¿Quién me estaba? ¿Era Jonathan? No, perdón, soy yo Es que estoy con problemas de internet Ah, ya No, perdón, vendría siendo apolar Ya, y si son apolares, ¿tú crees que pueden haber interacciones? ¿Quién es? No Primero sí pueden haber interacciones, ya Que de eso se tratan las fuerzas de dispersión Ya, dame un ejemplo de una molécula apolar Hay un montón, ¿no? Hasta que pienses, voy a dibujar cualquier molécula Los alcanos, los aceites Yo les voy a dibujar esta molécula, ya Ok ¿Sigues ahí, Lenin? Creo que se nos fue Lenin Entonces voy a pedirle ayuda a Luis, Caiza ¿Estás Luis? Presente, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Ya, lo que le preguntaba a él ¿Tú crees que pueden haber interacciones entre las moléculas apolares? ¿De las moléculas apolares? Pues yo creo que sí Ya, ¿por qué? ¿O cómo sucede? Si tú me dices eso Sí, ya porque No, 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 no Sería porque existe una Existe una atracción Ya ¿Cómo verás? Sí, existen atracciones Y recuerdan lo que les mencionaba del dipolo y dipolo inducido Algo parecido, ¿ya? En sí, yo tengo No tengo una carga definida Pero por el movimiento de mis moléculas Mis parecitos de electrones se van a mover un poquito a la derecha O un poquito a la izquierda, ¿ya? Eso va a hacer que por momentos pequeños Ya sea un lado de mi molécula o la otra Se forme una carga positiva y una carga negativa Sí, tal cual les mencionaba en el dipolo y dipolo inducido ¿Se aclaró? Sí Sí Ok, ya Entonces, recapitulando chicos Todo lo que les he explicado ahorita Que ustedes ya vieron esto con el doctor Voy a poner acá Es importante estudiar las interacciones moleculares Porque nos permite darle ciertas Nos permite entender las características que va a tener nuestro Ah, ya nos respondió Lenny No hay problema Ok Nos permite entender Cómo se van a comportar nuestras moléculas en determinadas condiciones Qué características van a tener esa determinada sustancia No sé A una determinada temperatura A determinada condición ya Y lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, con los estados de la materia Podemos tener sólido, líquido, gas Hablando solo de la parte de sólido, líquido y gas Podemos entender que tenemos, no sé Ciertas características en las moléculas Debido a sus fuerzas moleculares Y que pueden ser intermoleculares o intramoleculares Ya, las intermoleculares Como nos mencionaba, creo que era Melanie Si no me equivoco Son las más fáciles de romper, ¿no es cierto? En comparación a las fuerzas intramoleculares Que yo les decía No sé, eso no hacemos todos los días Tendríamos que ir a un laboratorio Realizar un proceso de electrólisis Y yo quiero separar una molécula de agua, ¿no es cierto? Pero en cambio, en las moléculas intermoleculares es muy fácil Voy, pongo mi ollita en la hornilla Empiezo a hervir Y esas moléculas se rompen prácticamente Esas interacciones que hay ¿Ya? Dentro de las interacciones intermoleculares Tenemos las dipolo-dipolo, dipolo inducido Y las fuerzas de dispersión holondo Que son entre las más conocidas Ya, o las más importantes Como les dije Dentro de las dipolo-dipolo Se van a formar una polarización Debido a que yo tengo mis cargas positivas y negativas Entre dos moléculas polares, ¿no es cierto? Y en el caso del dipolo-dipolo inducido Yo tengo mi molécula polar Va a inducir a mi molécula polar Porque sus electrones se van a desplazar levemente Esto va a hacer que se forme una pequeña carga ¿Ya? Y ahí se haya cierta interacción Si les digo todo esto Es porque quiero que me respondan ¿Cuál creen que de las tres Es la más fuerte? ¿Y cuál creen que de las tres es la más débil? ¿A quién le voy a preguntar? A ver Fabián No, ya le pregunté a él Creo que, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Carol ¿Cuál será Respecto a la explicación que le di? ¿Cuál será la más fuerte Y cuál será la más débil? La más fuerte sería La dipolo-dipolo Porque son dos fuerzas naturales Y la Y la de ahí seguiría La dipolo-dipolo inducido Porque como yo Me lo había explicado el INGE La dipolo-dipolo inducido Es como que nosotros La 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 diéramos artificialmente O Por así decir Y por último Las fuerzas de dispersión del hondo Muy bien Correcto Pues por ejemplo Si yo les digo No sé Tengo determinado compuesto Y se está produciendo Una interacción dipolo-dipolo Será más Si yo quiero llevar la dilución Va a ser más difícil Ya Le va a tardar más tiempo Porque tiene que romper Estos enlaces A que yo tuviera Un compuesto Que tienen Interacciones de fuerzas De dispersión O las de londo ¿Ya? ¿Les quedó claro chicos? Es un breve Recordéis De lo que ustedes Estaban viendo Estos días ¿Tienen alguna duda Hasta ahora? O todo les quedó claro ¿Alguien me alzó la manito? Marco Y quería A ver si me puedes repetir Lo de la lista Que dijo ¿Cuáles eran Las que tenían La mayor Ah sí Perfecto La fuerza de Mayor De romper Ah sí Ok Verás Te explico Como les mencionaba La dipolo-dipolo Se van a dar Entre dos cargas polares ¿No es cierto? Entonces Mi carga polar Voy a bajarle un poquito Va a interactuar Con mi carga positiva Y negativa ¿No es cierto? Te va a dar Una cierta interacción ¿Por qué es más fuerte Que mi Sería dipolo-dipolo-inducido? Porque En mi dipolo-inducido Yo tengo una molécula Que es apolar ¿Ya? Entonces mi molécula apolar Lo que va a hacer Es inducirle Pero Como les dibujé La nube electrónica Va a ser súper Diferente Va a ser algo así ¿Ya? Entonces digamos Que yo aquí tengo Mi parte Digamos la carga negativa Voy a borrar Y aquí mi carga positiva ¿Ya? Esta carga positiva No existía Porque es una molécula apolar Únicamente se formó ¿Por qué? Porque Debido a la electronegatividad De este compuesto Hace que los electrones Se desplasten a un ladito Eso hace que se forme Una leve carga positiva En cambio En mi dipolo-dipolo-inducido Va a ser algo así Digamos La nube electrónica Sí Ya Y en el caso de La última Voy a tener Dos moléculas Que son totalmente apolares Por tanto Por este movimiento Que hay entre los electrones Se va a formar Apenas una carga positiva Que sería así Pequeñito Le voy a dibujar Para que a ver si me entiende Y otra negativa Pero esto va a ser variable Por el movimiento De mis electrones ¿Ya? Entonces obviamente ¿Cuál va a ser más fuerte O cuál va a ser más difícil De romper? Va a ser la dipolo-dipolo Siguiente Sería la dipolo-dipolo-inducido Y siguiente Sería las fuerzas De dispersión O del hondo ¿Te quedó más claro, Marco? Sí Ya Ok ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O no tienen ninguna otra pregunta? Creo que no tienen ninguna otra pregunta Espero que les haya quedado claro Y respecto a eso Les elaboré un pequeño taller Que está muy sencillo Que es donde van a poner en práctica Algunas preguntas De las cosas que les acabo de explicar Y también van a ser Algunas estructuras de Lewis Que yo creo que es súper importante Que practiquen Para que puedan complementar Y entender cómo funcionan Este tipo de interacciones ¿Y dónde está el Inge? Inge sigue ahí Hasta eso les voy a activar Ok Es un taller súper sencillo, chicos Yo creo que lo van a poder hacer No sé, en unos 20 minutos Pero yo les voy a dar Un poquito más de tiempo Ya Ok Ya pusieron toda la asistencia ¿Verdad? O hay alguien que no haya puesto Si les quedó todo claro, chicos Por si acaso Les vuelvo y les repito Porque deben tener súper claro esto Si ya tienen claro esto Se les va a hacer Mucho, mucho, mucho más sencillo Entender A ver Entender los siguientes temas Cuando entremos a colorantes Ya van a tener que entender Muy bien O bueno Con el Inge ya han de entender Ya han de hacer esta semana Todo eso Pero va a ser más fácil Que ustedes entiendan Cómo se van a relacionar Las diferentes reacciones Y las características Que va a tener cada uno Un momento A meterles Activo ya ¿Les parece 40 minutos suficiente Para 5 preguntas? No, primero les voy a activar Para que vean Lo que tienen que hacer Y voy a hacer Y voy a hacer revisible Ok Me avisan Si ya pueden ver El taller, chicos Por favor Ya pueden revisarle Y me pueden decir Si les parece tiempo suficiente El que tienen Hola Karen Yo creo que Si nos podrías aumentar Un poquito más Porque es que yo ahorita Estoy teniendo problemas Con el internet Ok Dame Entonces Dame un minuto Para cambiarles ¿Estará bien hasta una hora? O sea Hasta que termine la clase Si Estaría bien Ok Dame un minutito Ok Para cambiarles Les voy a poner Hasta las 15 Y 10 Disculpe Lo podemos resolver En la compu Y claro Lo de Lewis Le podría como hacer a mano Y le adjunto una foto O sea Que le respondes Las preguntas Ahí luego le O como No te entendí No puedes Sí O sea Hacerlo Responderlo ahí mismo Pero claro Lo de Lewis Tendría que hacerlo a mano Y Sí No hay problema Ok Chicos Les voy a dejar Un código Ok De Menti Porque Sí han utilizado Menti Con el log Se utilizan ¿Verdad? Sí Ok Les voy a poner Un código Dame un minuto Porque quiero Que me pongan ¿Qué podemos mejorar? Listo Y es la primera práctica Bueno no en sí práctica Porque como ustedes están Yo voy Trato de ir a la parte Del INGE Les voy a poner El código Ok Me avisen Si ya les llegó Y por favor Pueden responder Y ya me Procedo a compartir Eso y después Ya les dejo Terminar su taller Ok Por eso les puse Diez minutitos más Ok Damosles un minuto Para responder Chicos Si les aparece La presentación Del Menti Con ese código Sí está Ya ok Entonces esperemos Espero su respuesta Si les aparece Ya. Voy a ir compartiendo lo que ustedes me van poniendo ya para mejorar. Les comparto para que vean ustedes también lo que yo veo. Listo. Ok. Tenemos una sugerencia ya. Nadie más tiene o todo les pareció bien de la práctica. No quieren que les ponga videos, alguna cosa, chicos. ¿Qué forma podemos mejorar? Que vayamos mejorando las prácticas. ¿Me ves? Porque ya me salí. Ok. Ya me van llegando. Ok. Dicen que si podemos utilizar otra pizarra. Ok. Podemos cambiar de pizarra ya. También nos indica. Ok. Y creo que no tienen más sugerencias, chicos. O sí. Porque no veo que me hayan llegado más. Dejemos. Ya. Y nos menciona proyección de videos. Perfecto, chicos. Yo esto lo hago como retroalimentación con ustedes porque es importante. No puede que yo diga o les haga entender desde mi punto de vista, pero puede que para ustedes no sea tan fácil de esta forma. Bueno, es cierto. Entonces, ok. Voy a tomar en cuenta todas estas cosas para que de forma que yo les haga la próxima explicación. Que lo más probable es que ya sea la práctica ya de colorantes de lo que les mencionaba el Inge al inicio. Entonces, eso, chicos, pueden proceder a hacer, por favor, su taller. ¿Sí? Ok, chicos. Karen, su taller sale como tarea retrasada. Creo que está muy confiado a la hora. No te preocupes. Ya le reviso ahorita. Ya. Y... Ya. Pero sigan resolviendo, por favor. A ver, voy a configurar la hora. Ok. Me voy a emitir entregas. Fecha de entrega sería hoy desde... Ya, fecha de límite. Ok. Voy a poner 3 y 10. Me confirman, chicos, si ya les aparece para subir y ya no les sale retrasada. Sí, ya está bien. Muy bien, chicos. Entonces, un gusto hoy día haberles podido conversar con ustedes. Espero que hayan entendido todo. Cualquier cosa o duda que tengan de taller o de alguna cosa de la clase con el ingeniero también me hacen, me lo hacen llegar. Y nos veríamos conmigo de aquí la próxima semana. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Karen. Ok. Cualquier duda que tengan me escriben al WhatsApp, ya. Del taller o alguna cosa. Que les vaya muy bien, chicos. Cuídense mucho. Voy a dejar... O creo que el ingeniero no deja de grabar. Todavía. Déjenme preguntarle. ¿Ya? 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 Y alguien me alzaba la manito, creo. Marco. Ah, sí. Yo diría así como diferencia, sino que sería que añadiera un video. Listo. Me parece perfecto. Sí, eso también me pusieron en las preguntas de mentir. Te escucho lejitos. ¿Es que me escucha ahí? Sí. Sí, sí, sí te escucho. Yo decía que sí que tenía difícil con respecto a lo que dio a su clase. Ah, ya. ¿Cómo un video resumo, podría decir? Ok, perfecto. Muchas gracias por tu sugerencia, Marco. Creo que ya está listo entonces, ¿verdad, Karencita? Sí. Perfecto. Me despido, chicos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, chicos. No se olviden de subir el taller, por favor. Sí. Muchas gracias. 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 Gracias.